Volaris 3822, libre aterrizaje por la 17. Volaris 7283, iniciando el remolque. Volaris 7283, listo para el rodaje. Volaris 7283, rodaje para el remolque. Volaris 7283, rodaje para el remolque. Volaris 828, rodaje para el remolque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Torre Paradise, Volaris, 7283, listo para el despegue por la 17. Tránsito Paradise, buenas tardes, Inter, 6759, listo para el remolque en la Bravo 3. Inter, 6759, iniciando el remolque. Volaris, 7283, iniciando despegue por la 17. Superficia Paradaíceo, Bonaris, 3822, solicita rodaje para el parqueo. Volaris, 3822, rodaje para la Alfa 3. Torre Paradise, buenas tardes, Aeromexico, 2612, en aproximación. Aeromexico, 2612, libre aterrizaje por la 17. Superficie Paradaíceo, Inter, 6759, listo para el rodaje. Inter, 6759, rodaje para la 17. 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 Inter, 7759, 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 rodaje para la 17. Inter, 8759, rodaje para la 17. Inter, 8759, rodaje para la 17. Inter, 8759, rodaje para la 17. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.